La oscuridad estaba harta de escuchar a todos los niños qué pasó de ella. ¿Qué cuento hemos contado, chicas? ¿Dónde está esa oscuridad? La tierra entera entró en crisis. Algo había que hacer. Hemos elegido ese cuento para que los niños no tengan miedo a la oscuridad, que la oscuridad era muy importante y que a la hora de apagar la luz no pasa nada, ¿verdad? ¿Chicas, pasa algo para apagar la luz? No, no. ¿Y si apagamos? No. Si solo existiera el día, sería malo para todos. La cenicienta, en menos tiempo del que aquí se cuenta, se persona en palacio en plena disco, dejando a sus rivales hechas disco. Esta es la séptima edición de la Maratón de Cuentos Solidaria, que como dice la palabra solidaria, nació hace unos 7-8 años, con el fin de lograr que tengamos unas sesiones de cuentos muy agradables y a la vez tengamos un objetivo paralelo, que es ese beneficio hacia alguna asociación de la localidad o incluso en otras ediciones de fuera. Este año ese fin solidario de la Maratón es para la asociación Los Calatrabos, de Alcañiz, enfermos de Alzheimer y otras demencias. La labor de la asociación es dar apoyo tanto a los afectados por la enfermedad como a las familias. Tiene centro de día que acoge a enfermos en horario de mañana y de tarde y tiene apoyo psicológico, tiene un equipo fabuloso que nos salva la vida a las familias muchas veces. Pero no te vaya a pasar como aquella palomita que se fue al norte creyendo que era el sur y se equivocaba. Participamos todos los años y cuando nos lo piden pues nosotras preparadas, así que buscamos el cuento, lo escenificamos un poco y a escena. La perucita roja, sí, para niños perversos también y para abuelas perversas también. Hay que participar siempre y nosotras siempre estamos a lo que nos digan. La asociación de amas de casa nos tiene para todo. La Cucarachona tenía varios cuentos preparados con varios grupos y como en este semestre trabajábamos la voz, pues siempre preparamos algo de cara a los cuentacuentos solidarios. Encantadas de participar con la Lampa del Emilio Díaz y con este caso con el Alzheimer, encantadas y muy bien. En la cocina cenicienta estaba quitándoles las vainas a unas habas. Hay personas y asociaciones que los han contado, otros los han teatralizado, hay quien incluso alguno nos ha cantado en el escenario y bueno, ha sido una tarde y una mañana muy divertidas. Así que los duendes se fueron a jugar y no hicieron su trabajo, por eso las cestas no se llenaron de flores.